Quisiera que me diga, señora Florina Quisiera que me diga, pues yo no lo sé Que no sé en este mambo, no lo voy con él Y está como se va a ir a escuchar Oiga, cuida, su garro está muy lindo Donde usted no puede estacionar Si permite, no prendo los paroles Y el motor se lo pongo a calentar Quisiera que me diga, señor Florina Y ahora, pues yo no lo sé Que no sé en este mambo, no lo voy a poder A indicar cómo se va a ir a alcanzar El que llena a todos lados es mío Dando aviso a la mano de esa calle Quisiera que me diga, señora Florina Quisiera que me diga, pues yo no lo sé Que no sé en este mambo, no lo voy a poder A indicar cómo se va a ir a tea, tea, tea A los cinco minutos el simpato sonará Indicando que se puede bailar y cha 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 A los cinco minutos el simpato sonará Indicando que se puede bailar y cha 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 A los cinco minutos el simpato sonará Indicando que se puede bailar y cha 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 A los cinco minutos el simpato sonará Indicando que se puede bailar y cha 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 A los cinco minutos el simpato sonará